Siempre me gustó mucho el hip hop, el rap y ver a los cantantes y a los artistas de ese género luciendo unas joyas muy grandes. Siempre me llamó la atención ese universo. El Coloso surge entre Hungry y yo. Hungry es un estudio de ilustración y diseño. Yo soy muy cercano a Moisés Córdoba. Mucho de mi inspiración y de mi gusto lo compagino con él. Alguna vez si tengo alguna duda en alguna pieza o en algún aspecto de la vida como hacia dónde irme, normalmente acudo a él porque normalmente tiene un punto de vista diferente al mío, pero que me ayuda a decidir mejor las cosas. Gracias.